Al final creo que año tras año es lo que pasa dentro del fútbol mexicano cuando se está acabando un torneo. Ahora que está pasando esto del rumor, te digo, baja una plaza extranjero y ver qué es lo que hay. Al final necesito también hablar con mi representante y ver qué opciones formales son las que tiene en la mesa para presentarle a la gente de Bravos. Y si no hay ninguno, pues obviamente reportará la pretemporada acá. Bienvenidos, sean un video más. El día de hoy toca hablar más del tema de Carlos Alcedo. Pero antes de continuar, invitarte a que dejes tu like en este video y a que te suscribas si es que quieres estar enterado de toda la actualidad de la máquina. Bien, ya lo habíamos anunciado en el canal. Carlos Alcedo suena para llegar a Cruz Azul. Es una opción viable para la máquina. Es un futbolista que el Tuca Ferretti ya conoce, que está adaptado al fútbol mexicano y quizá para muchos no les convenza, para algunos sí. Pero el mismo Salcedo menciona una clave importante que le acerca todavía más a Cruz Azul y es el tema de los extranjeros. Va a reducir una plaza y evidentemente Cruz Azul tendrá que darle salida a algunos futbolistas y buscar refuerzos también mexicanos. Uno de esos podría ser Salcedo. ¿Cómo está el tema? Si en Cruz Azul, si están interesados, todavía no hay una oferta formal a Juárez. Y el mismo Salcedo lo menciona, ¿no? Que al término del torneo, si es que clasifican a repechaje o quedan eliminados, ya se acercará con su representante para ver las posibilidades que tiene y así mostrárselas a Juárez y ver qué termina pasando con el futbolista. Ahora mismo su llegada a Cruz Azul sería más viable que el año pasado, que también lo estuvo negociando Cruz Azul, más por tema de representante. Pero en este torneo podría ser más fácil incorporar a Carlos Salcedo a Cruz Azul. Eso sí, en este momento en Cruz Azul también se están analizando ciertos temas. Uno de ellos también tiene que ver en el tema defensivo. ¿Qué va a pasar con Funes Mori? ¿Se va a ir o se va a quedar la directiva? ¿Quiere que se quede, sobre todo el Tuca Ferretti, quiere que se quede Funes Mori en Cruz Azul? El futbolista cada vez está más convencido de quedarse en la máquina, aunque todavía tiene en la mesa la oferta de River Plate para regresar al fútbol argentino. Entonces esto va a decidir Funes Mori. ¿Qué termina por hacer? ¿Si quedarse en Cruz Azul o irse al fútbol de Argentina? El futbolista está cómodo en México, entonces creo que hay muchas posibilidades de que Funes Mori se termine quedando en la máquina, pero esto se va a saber al término del torneo. Fuera de eso, el tema del Cata Domínguez ya lo habíamos mencionado. Hay muchas posibilidades de que el Cata Domínguez renueve contrato con Cruz Azul por lo menos un año más. Y del que estaríamos viendo su último partido es de José de Jesús Corona. Hay otros futbolistas de los cuales hay que analizar su futuro. Si bien es cierto no son defensas centrales, pero también forman parte del sector defensivo de Cruz Azul. Hablamos de Escobosa, el Shaggy Martínez y Carlos Vargas. Hay un futbolista que por ejemplo no ha tenido minutos y que también saldría de Cruz Azul. Estoy hablando de Jaiver Jiménez. Entonces vamos a ver que termina por decidir la directiva de Cruz Azul, Oscar el Conejo Pérez. Todo esto avalado por la decisión de Ricardo el Tuca Ferretti. Así que nada, de momento sería todo. Ya sabes que si te quieres enterar de toda la actualidad de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más. Yo soy celeste. Es un sentimiento que nos morirá. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!